El procurador de la administración, Rigoberto González, se refirió a la destitución del asesor del secretario de Metas, quien fue captado en un video cuando en estado de embriaguez insultaba con palabras obscenas a miembros de la Policía Nacional. Según el procurador, a pesar de la destitución, el caso está en investigación. Una nota, y esto lo estoy diciendo responsablemente, al director de Metas para que nos digan y respondan lo siguiente. Uno, si ese señor por el cargo que desempeñaba tenía derecho a uso de vehículo oficial. Dos, si por la misma razón a un conductor. Y tres, si eso le permitía en fines de semana estar utilizando ese vehículo. Eso se vio en el video que estaba circulando. O sea, no es que usted se fue, sino que si había algún tipo de irregularidad, ¿qué es lo que ocurre ahí? Porque aquí hay muchas personas que llegan a ciertos cargos y lo primero que piden es vehículo, que si conductor y si la ley no le permite esa prerrogativa, ¿por qué le vamos a asignar un vehículo oficial? Eso hay que aclararlo, porque a veces aquí el problema de eso es que la persona se fue, la destituiste y ahí terminó todo. No, no, hay situaciones que hay que aclarar para evitar que eso vuelva a ocurrir.